Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 21 de julio, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Lorenzo de Brindis. Julio César Russo nació en Brindis en el año 1559. El nombre que había recibido en el bautismo suponía todo un programa. César sería, a lo largo de su vida, un verdadero capitán de Dios, de un temple poco común, pero con la inteligencia de someter todas sus dotes naturales a la exigencia de la regla franciscana. En el año 1575, se convertía en el convento de los capuchinos de Verona en el hermano Lorenzo de Brindis. Lorenzo era un predicador nato. Los años de estudio en Padua hicieron de él un hombre de gran cultura que empleaba con soltura el francés, el alemán, el griego, el siriaco y el hebreo. En un principio, lo fue gracias a su predicación que llevó a cabo por toda la Europa central. Se preocupaba menos de los racionamientos que de la fuerza vivificante de la palabra de Dios para ganar a los hombres para el Señor. Fue un diplomático apreciado por los papas y los soberanos. Murió el 22 de julio del año 1619. Había recorrido varias veces Europa, predicando y consolando. Su cuerpo fue enterrado en el convento de las monjas franciscanas. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que no nos dé miedo gastarnos y desgastarnos por Cristo y su santa iglesia. Y no lo olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.